hola soy arde y bienvenidos a mi canal nuevo vídeo nuevo tutorial de velas y que vamos a hacer esta vez vamos a hacer una vela también un poquito diferente foto original puede que las haya muy parecidas en el mercado pero bueno esto es diferente vamos a hacer primero con la técnica de la inmersión una zanahoria y la zanahoria la va a estar sujetando un conejito también de cera el conejito lo vamos a hacer con cera maleable bien que utilizamos para la zanahoria cera o para final de 56 esta ya está peñida color naranja después le aplicaremos un poquito de verde tenemos aquí pastillas también coloreadas para ahorrar un poquito el tiempo y bueno después daremos paso a hacer el conejito pero primero vamos con la zanahoria vamos allá bueno pues como con todas las velas de inmersión cogemos la mecha y le ponemos una tuerca o una palometa como estoy haciendo en este caso mirad le ponemos la mecha por dentro y le hacemos un nudito simplemente ya está bien ahora sumergir no os preocupéis que parece que la sumerjo poco después ya la voy a ir sumergiendo más os fijáis que el agua no está burbujeante no está hirviendo pero tenemos la cera calentita justo a temperatura adecuada sin estar demasiado caliente veis que ya la voy sumergiendo un poco más después cuando le quite la parte metálica ya va a entrar mucho más mecha y al agua para que vaya engordando y así va a ser todo el tiempo con lo que es la zanahoria no con el conejito ya va a ser otra cosa llega ahora que ya ha engordado un poquito ya pesa algo la mecha le quitamos la parte metálica lo que es la tuerca o la palometa en este caso le voy a quitar un poco de cera de la parte inferior veis porque es donde va a ir el verde la parte parte va a ir ahí y seguimos sumergiendo y así que nos vaya engordando la la vela tomados bueno aquí ya ya le hemos engordado bastante pero vamos a engordarla más le estoy dando ya forma cuando la sumerjo el lago dos pasadas bajas o sea en la parte inferior lago como menos de un tercio la sumerjo después un poquito más y pues una capa ya entera le quitamos otra vez el lo que nos sobra de la parte inferior para después hacer el verde bien seguimos engordándola un poquito más queremos que quede una zanahoria lo más natural posible y ahora unas marquitas pues ahora yo estoy utilizando esta herramienta pero con la parte que no corta de un cuchillo pues también lo puedes hacer las rayitas como las zanahorias ahora si le cortamos la mecha por donde sujetamos y así quedaría nuestra nuestra parte baja de la zanahoria vamos a dejarla enfriar ahora bien he cogido unas pastillas de en color verde pero podéis tenerla a vosotros para final de 56 la tenis en verde ya tenéis bien secamos un poquito la zanahoria y vamos a sumergir la mecha que nos ha quedado por la parte superior en color verde así lo mismo que hemos hecho con la parte inferior de la zanahoria o lo que es la zanahoria vamos encordando poco a poco no vamos a necesitar engordarla tanto ya veis que ha cogido un poquito de volumen aplastamos un poquito para ir dándole forma veis y seguimos así más o menos ya ha engordado ya bastante vamos a separar la mecha de la cera con mucho cuidado de no romper el resto de la de lo que hemos hecho en cera y no la pasamos un poquito y ahora separamos así nuestra mecha veis la tengo separada ahora que hemos separado la mecha vamos a darles unos cortes a esta cera con mucho cuidadito porque está muy blandita esta cera le vamos a ir dando forma pues a estos trocitos se os puede romper algún trocito de la parte superior pero bueno es normal es muy delicada esta cera y ahora para endurecerla un poquito los trozos las ramitas los sumergimos en cera cera y agua recordar para que enfríe un poquito más rápido esta cera que nos haga más cuerpo así otro poquito más y aquí tendríamos más básicamente la nuestra zanahoria la dejamos enfriar bien así es como me viene a mí la parafina vale hable es de medio kilo la hemos ya fundido ya habéis que he hecho algunas pastillitas y y relleno estos moldes de de semisferas para hacer con estas pequeñas la cabeza del conejo al final he decidido convertir el conejo también una vela y que vamos a hacer pues muy fácil pasar la mecha por la mitad de de nuestra cabeza cortamos un trozo larguito así más o menos cogemos las dos mitades pequeñitas una a un lado la otra al otro juntamos bien con el calor de nuestras manos nos ayudamos tenemos la cabecita ahora con esto vamos a hacer el cuerpo estos son unos moldes de unas bombas de sales de baño y yo lo he aprovechado pues para hacer el cuerpo y lo mismo que con la cabeza ponemos la mecha en el medio de estas de estas semisferas así nos vamos a ayudar también con una pistola de calor ya veis esta aplicamos calor para que se nos unan bien los dos los dos mitades así más o menos y las unimos vais a notar que en los bordes vais a estar más blanditos así ahora pues con la mano vamos a ir dándole poco a poco forma así nos quedaría lo que es la primera parte de lo que es el cuerpo ahora tenemos aquí unas herramientas para tallar voy a ampliar esta grande en principio para desbastar un poquito vais a ver que a ver ahora aquí la temperatura es bastante elevada entonces no tengo dificultad tallar vamos desbastando poco a poco para darle forma a lo que es la parte delantera del cuerpo tenemos que rabajarla no queremos que nos salga muy barrigón el conejito que tenga algo de pancita con los restos pues vamos a aprovecharlos y vamos a ir dándole más volumen a la cabeza y por el cuello para que se nos junten bien las dos bolas así más o menos veis que está muy blandita ahora un poquito más de cera para hacerle el morro al conejo y seguimos desbastando un poquito más bueno si habéis llegado hasta aquí muchísimas gracias por supuesto y bueno recuerdo darle like al vídeo si os ha gustado básicamente por por los algoritmos y bueno suscribiros si os gustan mis vídeos aquí tenéis mitad del cuerpo del conejito aún falta alisarlo ya le he puesto un brazo la pata el rabo una oreja vamos a quitar el brazo para bueno nos va a dar un poquito para desbastar un poquito más de de barriga del conejito así más o menos lo equilibramos las dos pitades que sean más o menos iguales el mismo grosor ahora mirad ya se ve bastante mucho bueno se ve mucho mejor que antes digo yo ¿no? aquí tenéis por otro lado que me falta ponerle los brazos aquí hay que darle aún algún retoquito en la oreja volvemos a coger algún resto para darle volumen donde por aquí por lo que es la pata una de las patas traseras vamos a darle el volumen que tiene la otra y ya veis con restos de haber quitado volumen al conejo al cuerpo del conejo vamos a hacerle también la patita lo que es el pie ya veis simplemente poniendo o quitando cera es como vamos haciendo este conejito no tiene ninguna complicación ahora si necesitamos de una de los de la cera de las pastillitas que quite un trocito de cera para hacerle el bracito no me llega con lo que que he quitado además así ya es un poquito más compacto queda mejor este lo estoy haciendo un poquito largo pero bueno después le quitamos ahí lo que sobre es para que se nos una bien y ahora por así le damos forma más o menos y quitamos lo que nos nos sobra ya veis simplemente con los dedos está muy blandita esta cera sobre todo estos días que hace bastante calor por aquí ahora la orejita también cogemos otro trocito aplastamos un poquito le damos así un poco de forma que no quede derechita como la otra y a unirlo a la cabeza así más o menos ahora le haré lo que es un poquito de forma por dentro de la oreja con la herramienta que he utilizado esta esta misma vamos ahí quitarle hacerle una hendidura para que quede un poquito más realista la oreja ahora ya hemos terminado el conejo pero nos falta decoración vamos a hacerle un latito alrededor del cuello esta es otra cera que tengo maleable pero bueno esta ya es de otra marca y venía en estos botes le ponemos ahora los ojitos con cera que ya había preparado yo en color negro que ya tenéis la que había preparado es simplemente fundir la cera la añadir a mi lina y listo ahí más o menos colocamos los ojitos vamos a hacerle ahora el morrito ya veis un triangulito y así nos quedaría más o menos el el conejo le quitamos le cortamos lo que es la parte inferior de mecha que nos sobra a ver ahora por aquí y ponemos la zanahoria para que la sujete y aquí tenemos nuestro conejo infantil con su zanahoria es un típico conejo de cuento bueno pues muchísimas gracias por llegar aquí y espero que sigáis viendo mis vídeos chao chau